Confident, you never get the climb Man, come off and dig your take time Fancy and stay flannin' down Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Mezclando arena con sal Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asustar Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Trimiendo fuego en el suelo Gritando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Volando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Te daré Calipso Un, dos, tres Calipso Un, dos, tres Calipso One, two, three Calipso Te daré Calipso Un, dos, tres Calipso Un, dos, tres Calipso Calipso One, dos, tres Calipso Te daré Calipso Ain't got no safety, but I swear I be falling Daddy, daddy, I know that you want it